¡Suscríbete al canal! Cada vez que el físico reduce el daño del cede del stun Además la gente le tiene, no sé, veo pocos tanques para lo que tendría que ser este juego Hombre, es que los tanques molan muchísimo, yo es meterme ahí, pillarme a Arthas, Tirael, cualquier tanquecito y empezar a trolear a los enemigos Vamos por medio, por ejemplo, el primer talento, presionera, presionación maestra, Ritz, que no sé cómo se lo dice Incrementar el rango Holy Light, pero no, la cura, luego sería incrementar la cura que haces, de buen escudo, voy a decir Se podrá posear muchísimo con dos especialistas, recordemos que están especializados, como bien lo dice el nombre, en Asediar Especializados, especializados, jaja Veo que domináis el éxito, como jugáis así de bien, de aquí a... Claro que sí A las ligas europeas, os veo Madre mía Tú, tiempo al tiempo, hombre Eh, no me suena el tema de Beijing, ¿por qué no? Se ha bugueado, se ha troleado Esto es una fase, es un sueño, estás soñando, no estás jugando ahora mismo Creo que había quitado las voces, ¿sabes? Sí, Drensteel, el del Muradin, tanque que dices, yo es el que más he visto, he visto algún Diablo por ahí, pero Muradin se está viendo bastante Sí, y es raro, porque Diablo tiene algunas habilidades que pueden destrozarte bastante, como ponerte detrás suyo y en pleno, oh mira, te pongo debajo de mi torre y te destrozo Entre otras cosas Illidan, Illidan es... Illidan da best Hostia, Illidan además, sus habilidades no cuestan mana ni nada Eso es esperar el CC, que se ponga a cero de nuevo y volver a... a molestar ¿Por qué si hay tres líneas tiene que venir este a mi línea? ¿sabes? ¿por qué? Será tu colonia que le gusta Porque te... te ama y te quiere No, tío, el amor no es correspondido, ¿sabes? Siento defraudar esa de... defraudar esa manera, pero no es correspondido Ah, de mí no Gasolour, para mi gusto, es que todos los especialistas me encantan, yo estoy seguro que voy a viciar muchísimo con especialistas Yo creo que hay que saber jugarlo porque me está dando eso de a la marina así Hombre, mucha gente se queja Bueno, tiene su Abathur que es el... creo que es su Abathur que me está dando, ¿eh? Y me acaba de matar en el Abathur, no jodas Con la... con los Fungals, ¿no? Me acaba de matar, pero no sé... me acaba de matar con una torreta o algo Ahora cuando lo miremos nosotros, un momento te lo confirmaremos Vamos a ver... Aún no se te ha matado No, ahora ya ves que estoy un poco... Sí, no, ha sido Abathur realmente, creo No, no, pero no, he mirado el daño y no es Abathur, habrá sido algún golpe de algún minion Ah, pero tampoco me había curado ni nada Que he visto que te has comido unas cuantas espinas y un tumor de Abathur Te ha focusseado, cosa mala Pero bueno... Incrementa de... no, no, pero... ¿Ataques básicos restauran manas? No... No, no... Tal vez en el cuidado de Stun... Uy, no sale la... Es un enemigo de ataque... Basta, perfecto... Pero sigue el Stun Además también aquí dice Maimon lo del médico brujo que le encanta Que realmente va muy bien Sobre todo entre el muro de zombies y las ranas Las defensas de una fortaleza caen en 0,2 Si no le dejan Hay que ir a coger las conexiones Que se me ha olvidado completamente ¿Dónde están? No han salido... Ah, sí, es verdad, ahora salen ¿Qué pasa el mapa que la se está analizando? Ahora... Pero estoy yo solo Acabando asesino a los aliados Y no puedo... Lo que sí... Lo que sí... Hay tumores, eh... Piensa que... Acaba de poner Abathur tumores en... En las cercanías de... Del Lesto Me he dado cuenta antes El tema que estaba hablando también antes Es el tema de Twitch Desde que quitaron el parche que había Para que las conexiones europeas Se conectasen directamente a Estados Unidos y mejorarlo Hemos vuelto a tener los problemas de... Delay De... Con Twitch A ver si pueden sacar algo más Porque es que si no... Yo estoy... No entiendo que afán tiene Twitch De capar esos addons Que mejoran la conexión a Europa Cierto Tú, Yumi, lo ves bien, ¿no? No, yo, pues sin más No la tienes retraso, ¿no? Qué rampa del reloj, ¿no? Y ahí Falstack a última vez No, no, que lo pillan, que lo pillan Que lo pillan, quitarles la... Ay... Es todo un campo de batalla Querer disputarse un solo tributo Ya es todo a una fiesta Pero es que lo malo es que estamos uno En los dos reinos no obtiene, ¿sabes? Que estamos... Jajaja Además, la... Creo que nueva la habilidad Que no la había visto... Creo que la he modificado un poco Esa habilidad de Uzer Que lanza... Un rayo de luz En línea recta Afectando a todo lo que pasa Un rayo de luz Un rayo de luz También no te hubieras quedado muy lejos de la verdad, ¿eh? Con lo de veloz Esa rana I am a peace I am a peace I am a peace On fire Oye, pues gracias a... Fíjate ahora Que gracias al... Al mini suicidio que me he pegado Hemos puesto la maldición Eso sí Nuestro reino seguirá en la línea de abajo Con su cásica por ahí No se moverá Se asegura menos que será una línea Y que recibáis experiencia Porque realmente... No, pero viene, tío Los matamos antes Y pusamos la línea antes y fuera, ¿sabes? También tienes razón, ¿no? Sí, está comentando en el chat Narigotas El tema del addon Que decíamos de Twitch Que como no es suyo Ya, pero yo creo que al final El objetivo de Twitch Es que la gente utilice este servicio Porque están saliendo por ahí competidores Que aún están muy lejos Pero... Si tienen mejor conexión a nivel europeo Podemos ver un cambio de programa Que es que... Eso a Twitch no le interesa en absoluto Eso tienes razón A mí me enseñaron un... Una página de streaming Que también en los europeos Tienen tres segundos de delay Y que... Estás cuidando la posibilidad De ponerlo, ¿sabes? Sí, sí, no, es que al final Es un nicho de mercado importante Porque realmente... Aquí igual tienes un minuto de delay A veces Sí... O cuarenta segundos O... O se te para el vídeo Algo que considero bastante... Provechoso por parte de Twitch Sería comprar... Esos... Esas mejoras Que pueden ayudar aquí a Europa Porque si no se van a encontrar Como bien has dicho Que sería... Perder toda la clientela En todo un continente Y eso les daría mucho daño Por ahí la culpa es de Pokémon Para que luego digan Es que solo suelta dos torretas Y no molestan nada las torretas Estamos viendo en pantalla Como están jodiendo bastante Esas torretas tan sexies ¿Quién ha dicho que suelta dos y no sé nada más? No sé si fue... Bueno, uno de nuestros colegas No estoy seguro de cuál Pero seguramente que no le gustaba a Gathlow Y decía Es que estas torretas son inútiles ¿Qué dices? Me mata a alguien sentado en Spirit ¿Sabes cómo estoy OP? El Lucer contrario se ha pillado la ulti De la Tormenta Sagrada, ¿no? Acabo de coger desde ahora lo que me hace La pregunta es ¿Cuál quieres que coja? ¿El Divine Sigeldo o el Divine Storm? Depende de tu rol Si quieres ser un asesino o tanque Píllate la Tormenta Si quieres ser un asesino Pues... Píllate la Tormenta Eso que haces daño en área y te curas En comparación a lo que Dañas a los enemigos alrededor Mira el Gathlow, eh Fijaros por abajo que está puseando Hombre, Gathlow se encarga de eso Como quiere Está puseando como quiere Si, si Además, si has pillado la ulti Que mola de Gathlow Se convierte en... Ahí lo tenemos Si un... La ulti de... De un... De una sierra Que se convierte en un super robot Destructor masivo de edificios De la hostia Y dices... ¡Ay, qué daño! Pero un destructor masivo, ¿no? Si, si Masivo absoluto Puede reventarte toda una fortaleza En menos que canta un gallo Y también hace bastante daño a héroes Pero bueno, no es tan comparable El... El Uther del otro equipo Creo que tiene... Ha elegido lo que puedes convertir Cuando mueren a tus aliados En fantasmas también Porque sale Muradin por ahí En modo fantasma ¿En serio? Me ha parecido verlo a Muradin Osea, Uther y otro estaban a la vez En modo fantasma Y creo que era... Debería ser una pasiva, ¿no? Sí, pero igual con algún talento No me he fijado Sí, con la... Hombre, los pasivos es que él reviva Pero con un talento Posiblemente pueda que... Aumente el área de efecto En plan Ahora también afecta A los que estén alrededor tuyo Y que mueren en no sé qué Nos fijamos aquí Tenemos a Ava A Ava Azur Que ha copiado la ultimate Con la ultimate Ha copiado su falza Y la verdad es que está pegando Lo que no está escrito Ya tenemos ahí dos dos Sí, sí, estamos volviendo Y a mí me han dejado solo Mira, otra maldición A ver si la conseguimos coger La tercera Nos hacemos con la maldición Del cuervo Y damos un poco la vuelta A esta partida Porque está bastante difícil La maldición Mire, si ahora la pilláis Tendréis la ventaja De tener la maldición Y podéis remontar Bastante, no totalmente Pero sí Al ventajar Vuestra partida al favor Está resultando muy, muy, muy difícil Tendréis la ventaja Mimón está diciendo Por hecho Que con la ulti de Gathlow Se activa el rayo Al máximo posible Contra una fortaleza Lo destruye de un golpe Habrá mucho nerfeo En todos los héroes Seguro Sí, sí Esto es una... Una lucha que está muy verde No, es Imperio No, es Imperio No, es Imperio Vale, nunca he sabido Los talentos de nivel 13 ¿Cuál me recomendáis? Ahora mismo no los puedo ver en pantalla Así que si puedes ¿Cuáles tienes? Eh... Periodicamente reduce el daño de las habilidades Hace daño a los enemigos que hay alrededor Eh... Activa para incrementar la velocidad de movimiento Que es el que suelo coger O si no Activa para reducir el daño de los enemigos Yo haría Y es mi opinión Si pasa ahí el asesino como está yendo Sería reducir el CC Porque con Reynor Lo tiene ya de pasiva Y mejora muchísimo El CC de las habilidades El CC de las habilidades El cooldown El sentido de por ejemplo tenerla Cada... Muy poco tiempo Creo que era el daño No, 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 pero es reducir el daño de las habilidades de los enemigos Ah, vale Coge la velocidad de movimiento El sprint Es el que siempre suelo coger Si, si, si El sprint El asesino Mira, ahora por ahí Por ejemplo, como podéis comprobar Acabamos de coger las 3 maldiciones Y la... Nos hemos hecho con las 3 maldiciones Y ahora estamos intentando pulsear Hay que aprovechar Ya que sus torres no atacan Sus minions tienen 1 de vida Y aquí lo que viene bien es tener muchos asesinos Principalmente porque nadie te va a atacar Las torretas no te atacan ni nada No, bueno Tienen muy bien aprovechar Ahora Claro Y... Ahora nos vamos a enfrentar a Sephalstar Gran error por su parte pasar ahora por ahí en medio Pero bueno Ver todos los minions a casi cero de vida me hace una gracia Lanzas una recta hacia delante, ¿sabes? Si Y de destrozas No te pueden atacar los edificios aunque tengan munición Es una fiesta Es como decir Venga, vamos a... Disfrutar de destrucción masiva De ahí la importancia de tener claro los objetivos de mapa Y saber las consecuencias Porque puedes decir Bueno, no pasa nada porque pierda la... Los tributos Y luego arrepentirse cuando ves que te... Que te barren la línea en la jugada Una jugada Si, 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 completamente Pero bueno Aún así Se puede llegar a remontar Si te... Te hacen comerte un... Una maldición de un minuto Yo he visto partidas donde un equipo rece dos maldiciones y luego remonta Y te quedas... Oh, que increíble Jugada Reduzco la velocidad de ataque de los enemigos Puedo castear en un enemigo En Holy Shock Eh... Gano... Eh... Gain power with No, 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 no Bueno, lo de Holy Shock es como en el... Como en Warcraft 3 Que puede... Si son no muertos les hace el daño Pero aquí claro Sean no muertos o no Yo haría lo de la Holy Shock, eh, realmente Y luego el último es el de reducir el cooldown de las habilidades O el cooldown, ese sí que me gusta Lo activo para reducir el... El tiempo de espera Ah, que prefieras Jajajajaja Pero yo pillaría o el Holy Shock O el de reducción de CC Así de claro lo digo Igual que Mimon Y son los mejores realmente Porque con la Holy te sirve tanto para curarte Como para hacer mucho, mucho daño O si no, la otra es para hacer la Q Muchísimas veces seguidas Y otras habilidades, obviamente Lo que me estoy fijando es que Naciba El... Está pegando bastante, eh No sé si es que el tío lo sabe Pues lo más seguro es que lo sepa jugar bien Pero... pero pega, eh Si Bueno, porque es lo que he dicho antes Yo también he hecho los... Los Theory Crafts de Naciba Y siendo especialista puede llegar a ser un DPS De cuidado Y bueno, puede asustar mucho El daño que hace Además, tiene una cosa muy interesante Que es... El talento... El primer talento que puede pillar Es uno buenísimo Que cada vez que mata... A un héroe Incluso a un minion No estoy seguro de eso Aumenta permanentemente La vida en uno Y el mana en dos Y puede llegar a cebarse Lo que no está escrito Si, estoy viendo ya... Saca unos... Unos zombies o como quieras llamarlo Unos esqueletos Si, el muro de zombies Si, es un muro Además, eso hace que la gente No pueda pasar por alrededor y... Si, lo coge dentro Y lo sale Hay un talento a nivel 10 Hay un... Talento a nivel 16 Para mejorarlo Que hace que los zombies Que sigan vivos Después del efecto del círculo Salen del suelo Y como minions Se atacan durante 3 segundos Las animaciones que tiene el juego De momento están bastante bien Tanto la de los minions La de las animaciones Las muertes Está bastante interesante La de las animaciones Se atacan Si, si Fijaros la doble Que me acabo de hacer arriba No, no me la he hecho Si Oh, adios Te ha costado El problema es que Esa doble No matas a Bazuur Cuando matas al clon Ya, es lo malo Y por eso a Bazuur En una partida Debe de morir Es que es inmortal Te quedas en masiva Hasta copiar Debe de ayudar Pero Yo estoy seguro Que en alguna partida Que vea que estábamos sobrados Salir el troleo De meterme en teamfight Con Abazuur No Y empezar a pegar con su Mueres por simplemente las áreas Ya, ya lo sé Es muy débil Pero es para trolear un poco Abazuur tiene que ir a un mapa Volver Ir a un punto Volver Bueno, suena Abazuur viene bien Porque Principalmente pones las Pestes por el mapa Y cuando salen las maldiciones Te dedicas a cogerlas Y si te hagan así Nosotros no se dan cuenta Que acaba de salir una más De por ella Eh... Vienen muy bien Y además Ralentizas y quitas daño A el que va a intentar coger Luego también están muy bien Las animaciones que hacen cuando Casteas O cuando van a la fuente Cuando cogen algún talento Que cada uno tiene la suya Es diferente Está genial Es igual que cuando mueres No sé en qué Vídeo salió Antes de que saliese el alfa Que... No sé Un tipo de área De efecto Mataba a alguien Y luego lo empujaba Al cadáver Al agua Y veías como el cadáver Se iba ahogando en el agua Son detalles Que dices Para ser un alfa Te prometen mucho ¿Vale? Podría haber hecho mejor De eso No es... Vale, eso... Te explico No es el matarlo Y el empujar Sino si el otro está escapando ¿Sabes? Con la velocidad que lleva hacia delante Y tú le das el último golpe Obviamente lo matas La velocidad que lleva Hace que en vez de morir en el sitio Muera siguiendo hacia delante Y si estás en el mapa del... Del del pirata Y estás en el borde O la suficiente distancia Como para que tu velocidad caiga Entonces caes al suelo Sigues para delante Y te caes al agua Lo sé porque me ha pasado más de una vez Vale O sea, un poco de física real, ¿no? Sí, sí, o sea La verdad es que tú vas hacia delante Pues imagínate, si vas a 100 por hora Pues cuando Pasas de golpe No te quedas quieto en el sitio No te quedas quieto Simplemente pues Sigues pero vas reduciendo tu velocidad Vas desacelerando No, está bien, está bien Me molesta una hablando más de la ciba Que dice Al realizar ataques Unidades ponen chupasiva O trade de rollo de veneno Y cuando haces una unidad Sea la que sea Te da dos de vida y una de mana Permanentemente Lo que he dicho antes, sí Porque claro, su pasiva lo que hace Es que recuperas vida y mana Pero con la El talento de nivel 1 Hace que esa pasiva Cada vez que matas Te aumenta la cantidad De vida y mana Que puedes llegar a obtener O sea, del máximo Una pregunta, Juni Cuando sale Cuando te matan Que sale esa pantalla azul Con las muertes El daño que has hecho y demás ¿Las muertes que has hecho tú Te ponen las totales O las que has hecho En la última vida, digamos? Cuando vas al tabulador No, no, no Cuando mueres Cuando mueres en la pantallita Te ponen las últimas Las que haces tú Haces de morir En esa vida En esa vida Me encanta O sea, le estoy dando al gole Pasa Reynor Y pasa de largo de mi Es como, bueno, sí Tú pégale Yo por ti me voy Te abandonan Te abandonan Pero completamente Están comentando en el chat Que es muy buena la clase de física Que hemos dado Ay, qué viejo, eh Físicas FTV Quién dice que Quién dice que Quién dice que los iSport Y la cultura están reñidas Aquí damos clase de física Mientras vemos a UC repartir Todo Oye, pues Si tú vas al tabulador Voy un 15-7, ¿sabes? Mejor de mi giro Mejor de la partida Yo veo por ahí Se nota que son periodistas O mimados, eh Cuidadito, tú Esos son todos los empleados de Blizzard Que están de fiesta en casa El fin de semana Por cierto, Navaja 90 No, no se compran objetos Porque Es uno de los toques especiales Que tiene el Heroes Que son los talentos De cada nivel Cada cierto nivel Te dan talentos Y con eso vas Especializándote Pero no existe Ni dinero Ni Ni comprar objetos Es más Incluso comparte la experiencia Si, es un poco Lo que hemos visto últimamente En muchos MMOs Que Que tú construyes Tus builds A base de traits O talentos Y aquí Pues tenemos El árbol de talentos Que vas construyendo Tu role En el juego En vez de con objetos Efectivamente Que sus enemigos Han flotado Igual que no hay las hits Aquí no se lleva el oro O la experiencia El último que ha hecho El último golpe Sino que se comparte todo Por el equipo Solo hace falta que esté Uno en cada línea Y con eso ya está suficiente Oh, esa tormenta La acabo de ver ahora Un poco tarde Obviamente con el delay Podemos coger la tercera maldición Podemos coger la tercera La segunda que activamos Y por ahora vamos Y por ahora vamos Y mira, eh O sea, estamos Hemos cogido dos maldiciones Aunque estamos puseando un poco más Vamos 20-20 O sea, que Bueno, también tenéis el golem, eh Que cuidaden con el golem Si, pero en cuanto a experiencia Vamos igualitos, eh Hay que tener con eso Bastante cuidado Me encanta Se está viendo ahora en pantalla El muro que tiene Heroica Tassadar Que es un muro como de hielo Bueno, etéreo Un muro etéreo Se nota que no juegues En StarCraft ¿Cómo se te ocurre de llamarle esto Muro etéreo? Muro etéreo Muro etéreo Yo hablo en español Muro etéreo No, muro de fuerza Bueno, pues murió de fuerza etéreo Hazte bien hablando en español Ya, pero es que En el StarCraft 2 se llama Muro etéreo Y es una habilidad que tienen Los centinelas Que no son ni siquiera High Templars O sea, altos templarios ¿Es el StarCraft? Sí, hay personajes de StarCraft Ahí será StarCraft El Warcraft y el Diablo juntos Por eso que me está dando uno Me ha quemado una ciba Por escucharos Tienes por cierto Haciendo un bantor Una puerta de atrás Hay alguien por el chat Que está comparando a Uther con Tariq En todo caso Tendría que compararse a Tariq con Uther Tariq, para el que no lo sepa Es un héroe Dios, como me comparas con Uther O sea, el De LOL ¿Cómo me lo comparas con Uther? Por dios O sea, a Uther no Uther estuvo mucho antes Que ser a Tariq Joder, mucho antes Warcraft 3, bitch Pero sé Esa también Eso es Como decís en el chat A Uther no le gustan tanto Las joyas como a Tariq Exacto Es más de la luz Le gusta más lo que brilla Pero no joyas Sino luz Al totalito La verdad es que sí Que eran Me ha hecho un trastras por detrás Bastante grande, la verdad Te ha gustado No lo niegues Lo has disfrutado No es para preparar para ello Yo tengo dudas De si Uther es realmente Un poco masoquista y todo Porque, madre mía Espera, espera Que estoy viendo a Gallo O sea, se acaba de lanzar Contra una torre De la forma que la ha comido La cago a las sierras Bueno, es bla, 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 bla Hostia Monodrim está diciendo Por dios, todos sabemos Que Timo es como Uther Madre mía Pero vosotros os queréis Si, si Si, lo de la torre Es verdad Es que te lo digo La ulti de Gallo Es un come edificios No, en el mismo equipo En los héroes datamineados Pero que no se han visto en el juego Aparece Lili O Luli Lili creo que se llama Lulilio Que es la Mini Panda Que lo veréis Lo podéis ver en el mismo pandanema Además de un vídeo ha salido Ya que hemos de ganado Y Sale en un vídeo Y entonces aparece Un Mini Panda Que es una niña pequeña Que puede pelear Con Contra O con En el mismo equipo Que Tiene un nuevo equipo